Hola, continuamos con Mookie Tenenbaum explorando el desilusionismo, su filosofía, explorando la teoría misálgica del comportamiento humano a través de estos videos y ya nos detuvimos bastante en videos anteriores en estados no intencionales, que son los estados preponderantes de la vida humana, el dormir, el sonambulear, el correr rutinas habituales, pero nos vamos a concentrar hoy, no en estos estados, sino en las vías de ingreso y egreso a estos estados. ¿Qué ocurre cuando pasamos de la vigilia al sueño, del sueño a la vigilia, de la intención al sonambuleo y del sonambuleo a la intención? Bueno, la verdad que si cuando hablamos de desilusionismo, hablamos de ilusiones, una de las más grandes ilusiones que existen es que tenemos, más allá de vez en cuando, intención. Que nuestra intención, que nosotros intencionalmente podemos hacer cosas. Yo te digo, ya, uno no puede decidir irse a dormir. Si vos no tenés sueño, por supuesto que tenés sueño, te arrastra el sueño, pero si no tenés sueño, decís yo ahora, me quedo acá y quiero dormirme. ¿Cómo ha pasado? Es decir, yo no tengo el poder de intencionar dormir o de despertar. Después vamos a hablar cómo lo hacemos, pero para dormir y para despertarme no lo controlo. En el sonambuleo, en ese fast forward, en ese cuando aceleramos el video y corre rápido, tampoco no podemos entrar en ese estado. No podemos decidir entrar en ese estado. Hay formas de facilitarlo, pero decisión, yo ahora voy a sonambulear, no va a funcionar. De hecho, cuando hay intención no hay sonambuleo. Cuando hay intención no hay sueño. Es decir, y la intención misma, no la podés parar. Bueno, ahora no intento. Ahora no tengo intención. No pasa. Es decir, casi no controlamos nuestra propia intención. Esa intención que es la que nos da albedrío. Todas las palabras esas grandes que se gustan. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Tampoco puedo salir del sonambuleo por decisión. Igual que del sueño. Exactamente igual. Yo no puedo decidir. Ahora voy a dejar de sonambulear porque no estoy en un estado intencional como para decidirlo. Estoy justamente en un estado no intencional. Para dormir, ¿qué hacemos? Bueno, digamos que voy a querer dormir. Hay gente que trabaja mucho durante el día para estar cansado. Hay otros que agarras una sábana y entras bien, te haces bien la cama, entras a la cama, te pones pijama, te pones cada persona, te pones pijama, cierras la persiana, cierras las cortinas, pones música o no pones música, pones la televisión o no pones la televisión, lee un libro o no lee un libro, y se encomienda a los dioses para que ellos lo hagan dormir. Amor feo, ¿no? Al dios morfeo. Para que no haya dudas, no hay dioses, sí, pero lo estoy diciendo para que todo lo que sea. Tenenbaum dijo que hay dioses, no hay dioses. Pero, entonces, yo entonces, cuento ovejas, si nos conocemos, y está el insomnio, y está todo muy lindo y no te dormes. También es al revés. Yo decidí que no me voy a dormir, no me voy a dormir, y estoy intencionando que no me voy a dormir, y te caes redondo y te dormí parado, sentado, acostado, como sea. Es decir, totalmente sin control del sueño, pero está la química. Entonces, me tomo, algunos se tomarán una botella de whisky, yo tomaré un pequeño shot y me quedaré dormido, otro fumará un cigarrillo de marihuana, otro tomará un calmante, otro tomará un somnífero, y de hecho, no es tan fácil dormirse. Sabemos de la gente que sufre un insomnio, y que trata de todas las pastillas, se hacen mal, se hacen bien, no logran, el sueño no se... Y además, incluso se dice conciliar el sueño, ¿no? Llegar a un acuerdo. Para despertar del sueño, tenemos un despertador. Tenemos tres formas de despertarnos, el accidental, que por supuesto no es el que estamos hablando, pedirle a alguien que te despierte, o ponerle un despertador, ¿sí? Y entonces, hay música más enervante, menos enervante, pero te vas a despertar. Ojo, te vas a despertar, y ya hoy todos los aparatos tienen un botón de paracetumiento un poquito más. Entonces, estás controlando. No es que te decidís dormir, ojo, ¿eh? Es que te decidís no levantar. ¿Qué pasa en el sonambuleo? Para poder correr rutinas, cuando uno está de viaje, es un problema, ¿no? Sonambulear es más difícil. Y recordemos, cuando no se sonambulea, se sufre. Estamos abiertos al sufrimiento. Entonces, es importante poder sonambulear, pero aparte, el sonambuleo es el estado animal. Todos los animales sonambuleados. Los animales no tienen intención. El animal anda por ahí, y es una computadora, y corre un programa. Entonces, el animal, el estado animal. Para entrar en ese estado, yo tampoco sé qué pasa. Bueno, ¿qué hago? Y bueno, trato de tener todo en el mismo lugar. Tomo, la cafetera está en el mismo lugar, el café está en el mismo lugar, la zapilla está en el mismo lugar, tomo siempre el mismo bus, voy siempre a la misma oficina, los miércoles que voy a jugar al bowling, me pongo los pantalones verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces uno hace eso y entra, ayuda a entrar al sonambuleo. Pero si uno tiene un problema en la cabeza, no sonambulea. Si estás preocupado porque tu hijo se fue de campamento y no llamó, no podés sonambulear. Y salir del sonambuleo, bueno, salir del sonambuleo, sacar a otro del sonambuleo es muy fácil, como despertárago. Pero ¿cómo salís vos del sonambuleo? Por un despertador. Me suena el despertador, ahora hay que tomar la pastilla. Me suena el despertador, que puede ser parte del sonambuleo. Eventualmente ya no hace falta que suene el despertador, vos tomás la pastilla. Pero así se entra y se sale. Y estos son los hacks. ¿Qué te parece, Florencio? No te dejé hablar en este video. Es muy denso de información. No, no, pero te quería preguntar, porque aquí y allá lo mencionaste, obviamente es más fácil pensar en los hacks autoimpuestos, en contar ovejas para quedar dormido, en buscar un ámbito de rutina y de habitualidad para sonambulear. Pero también hay hacks dirigidos a terceros. Además del contar ovejas, existe el arrullo, existe el arrorró, existe meser a un bebé para que se duerma. Y lo que te quería preguntar es si hay algo parecido con la intención y el sonambuleo durante la vigilia. Bueno, claro, por supuesto. Si vos tenés tu pareja y vos querés que esa persona sonambulee, bueno, la ayudás a tener las cosas necesarias para que no se vaya despertando. Tratás de evitar de que nadie la moleste. Hay gente que está estudiando, por ejemplo. ¿Qué estás sonambuleando, básicamente? Leyendo o memorizando algo. Entonces pones el silencio. Vos estás alrededor. Te ocupás de que a esa persona le creas como un chaleco antibalas, un chaleco antirruido. Y de hecho, el ruido, no hay ruido porque la persona se va, que le importa si la persona se va a despertar, es una molestia. Entonces, sí, sí, nosotros, el otro, tenemos un muy buen video que se llama El otro como fuente de sufrimiento y alivio. Depende cuál tenés. Hay prosonambúlicos y antisonambúlicos. Creo que hay más de los otros que de los primeros. Buenísimo. Ah, una cosa más. Una cosa más, te quiero decir. La sincronización. Cuando vos tenés sonambuleado, vos estás sincronizado con otros. Tu sonambuleado está sincronizado con el de los demás. Entonces, como vos estás sincronizado con los demás, ya el hecho que estás sincronizado ayuda a tu sonambulismo. Los demás cuidan del tuyo, como si fueran para golpes, y vos cuidas el de ellos. Genial. Ahora sí. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.